Amigas, ¿qué tal? Miren, ya rato me levanté, pero me gusta ver este momento. Feliz día, les deseo un día espectacular, bello, bendecido. Chao. Felicciones. Amigas, aquí Junior ordenó la cena. Miren, Junior ordenó la cena, ahorita vino, la vinieron a dejar, la ha transportado. Está bien calentito. ¿Usted huelió algo sospechoso? ¿Usted huelió algo sospechoso? ¿Hasta allá llega el olor? Sí, huele bien, sabroso y bien rico. Yo te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo, vean caro. Ella huelió, miren, invitó a su novia, invitó a Álvaro, me invitó a mí. Y hay cena para todos. Se lo trajeron por, no sé, pero lo ordenó por línea y se lo venieron a dejar aquí. A transportar. Yo le voy a dar un pedacito. Si usted quiere, yo le doy un pedacito. ¿Ok? Yo le doy un pedacito porque huele muy. A ver, baby. Vamos a ver, eso es como un regalo de Navidad. No, no, no. No, no. Ella no tiene hamburguesas. Oh. Pero no pusieron. No, no. Miren, esta la ordenó para su novia. Es una ensaladita de pollo con glutón bien sabroso. Y tiene dos bolsas ahí. Thank you, baby. Thank you, mi amor. Para mí, Álvaro, la cena. Oh, para ti también. Para ti. No para. ¿Por qué tanto hamburguesa? Oh, Anita quiere hamburguesa y ensalada. Sí vino. Oh. It's the family meal. Oh, the family meal. Oh, okay. Ahí están las papas. Yo quiero. Yo quiero. Yo tengo una. Thank you, babe. The fries. Pero bueno, vamos a cenar aquí. Amigas, miren, Junior ordenó comida por línea porque fue a lavar con su novio. Miren, ya tiene ropa limpia para esos días antes de trabajar. Laveó sus jackets porque aquí ya empezó a hacer como frillito. Y yo me estaba haciendo. El tole ya llegó apenas. Llegó hace 5 o 10 minutos. Él hizo un jugo verde para él y para mí. Y Junior que ordenó la cena para todos. Ahí está con su novia, pero bien rico. ¿Un guardia? ¿Un guardia? ¿En la casa? Pero bueno, amigas, provecho. Se están cenando. Una bendición de parte de mi bebé. Ahorita está bien bonito. Está como fresquito afuera, bien bonito. Y tengo todas las luces prendidas. Todo, todo, todo. Y bueno, vamos a cenar porque ya vino el tole y se lo va a enfriar. Solo que está haciendo este juguito porque me va a tomar este juguito antes de la cena. Las quiero mucho. Bendiciones. Que descansen. Chao. Pescajo. Salud, lulu. Pescajo. 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 Pescajo.